Aplausos ¿Cómo les va? Bien Bien ¿Nos vamos a entender? Si Bueno Para Chile nos entendimos ¿Puedo decir algo? Si No sabía como sacar la bronca de encima Ahora si Ahora estoy más tranquilo Si Bueno muy bien Que noche hoy eh Nos vamos a divertir todos ¿Ya estuvieron a cunos el año pasado? A ver las manos Un poquito Entonces ustedes Ya saben lo que yo necesito Para motivarme Además del aplauso No 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 Perfecto Pero no hay problema Porque una de las cosas que yo necesitaba Era que cuando salgo Necesito que griten como cuando sea de Ricky Martin Vieron y gritan Todas y todos Así Así Entonces me motivo más ¿Quieren hacerlo? No Cuando yo les diga trece No se No se dicen A la una A las dos Y a las tres Y a las tres ¡A las tres! ¡A las tres! ¡A las tres! ¡Qué bueno! ¡Qué espectacular! ¿Eh? Repita Repita Después lo traducimos Pero por ahora Bueno Bueno el tema es el siguiente Nos vamos a divertir Vamos a pasarla bien El propósito es Ustedes entiendan que Cuando no entienden algo Directamente estamos en familia Un poco Levanten la mano y digan No entendí Lo repetimos Si no bajamos a la sala Directamente a la platea Vamos y lo explicamos No hay problema Así me gusta Ahí nos vamos a entender ¿Qué cosa que pasa? Estamos todos locos Todos locos Independientemente de los futbol Ustedes vieron lo del Nepal Esto que se tiró Alguien por Se tiraban de los pisos Al abismo ¿Qué? Estaban todos locos La gente El tipo ese Que se tiró del pisos 23 Dijo Yo me mato ¿Así? Y se arrepintió en el medio Se dio vuelta Y se agarró Cuidado los pantalones Se agarró del borde Del borde De la ventana Con lado mal ¡Ay! No aguantaba No aguantaba ¡Socorro! ¡Socorro! Nadie le daba El chico de pelota ¡Socorro! Nadie le daba Unas taxillas No aguantaba más Se zafa una mano Y queda agarrado De una sola ¡Socorro! Ahí tiene el chiquitito Y el otro Y él queda con este solo ¡Ay! ¡Cómo me duele el dedo! ¡Ay! ¡Socorro! No podía agarrar El dedo todo igual Pero A mí no me duele el dedo Me duele la ventana En todo el marco de la ventana Y se vio en todos los diarios Y se despertó Y tenía el dedo en el bus Pobre tipo Había tenido la suma No te lo recuerdo ¿No? El dolor de irritación Bueno Me voy a poner un cinturón Y se acaban en los diarios O sea que vas a estar haciéndome la roqueta Porque Vamos ahorrando una cosa ¿eh? O sea Vamos a cambiar Me voy a cambiar de escena ¿Cómo hacen los stand-up? Si son gente que Están a besarse Todo esto Directamente ya Total Ustedes a mí me conocen ¿Qué van a andar diciendo? ¿Eh? ¿Me trajeron la ropita? Entonces Así continuamos ¿Si? La estrategia de medicina Siempre se caracterizó Por Hacer Incapié A A A los sucesos Y a las cosas Que justamente Más infectables decía Aparte de todo esto No me dicen nada No me estoy Me pinta ¿no? Claro Por eso Esto y esto Eso no me lo hago todo Así te digan ¡Baaaaa! ¡Bárbaro! 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 Bueno Bueno Me refiero que Había cosas que a mí antes En épocas de juventud No me sucedían Y la ropa Ah bueno ahí va No me sucedían Cosa que ahora Parece mentira Las mujeres En el tema del cambio Estos que están Están medio zarpadas Están medio ¿Vieron? ¿Vieron señoras? Como dice Corona Porque están medio zafadas Hacen cosas raras Hacen cosas que Antes no Yo no lo veía Por lo menos Una mujer que encarga un tipo Que le pide un beso ¿Eh? De los boliches mismo No, antes no existía Yo Y Permiso No, pero ya Y No, el otro día Así como me ven Con los años que tengo Y todo El tipo todavía Jejeje Parece que no, pero Y si, como no Yo día conocí a una mujer A los 5 minutos Menos de 5 minutos Tenía mi genital en la mano Ah, se ríen En serio Tenía mis genitales ya en la mano Y también Después de hacerme la ecografía Y después me lo alargó Pero bueno Se ríen Se ríen Bueno, este Esperá, esperá 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 que la gente va a mirar Esperá 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 Bueno, yo les decía La club de medicina tuvo siempre una característica Esa Ya Ay Bueno Entonces les decía La club de medicina siempre tuvo la característica De hacer bromas sobre los hechos Y las vicisitudes Cotidianas De hecho A ver Hicimos en su momento Nazareno Cruz y el burro Hay gente que había Que la ha visto ¿No? La madre María Mienta lesbiana Esa no lo sabe Bueno, eso es lo que seguimos Seguimos en esa idea De tratar de mantener esa posibilidad De hacer Y entonces Ustedes se imaginan ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer Hoy? ¿Qué chanza podemos hacer hoy De algo que se ve en televisión todos los días? ¿Qué? ¿Qué chanza podemos hacer hoy Para sacar Eh Esa es la idea A ver Ponete la posibilidad La milenada La milenada La milenada La milenada La milenada